¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Yo soy Alex Montiel y estamos en mi canal personal que se llama AlexMontiel1981 En este canal que pues casi siempre había subido como cosas de mis anteriores trabajos o de la universidad O cosas que quería compartir así X y no había subido como videos inéditos Pero hoy quise darme el lujito y les voy a hablar sobre el top 5 de los canales más suscritos de YouTube México En esta ocasión escogí este tema y después les hablaré del resto de los canales o de YouTube internacional O tal vez de mujeres, de puros hombres, de puras animaciones, de pura música Pero hoy comenzamos con el top 5 de los canales más suscritos de YouTube en México Y el primer lugar que lo tengo es el Whatever Tomorrow con 2.163.906 suscriptores ¿Ustedes lo conocen? A mí me suena un poco Sí, lo hace Gabo, que es mi canal Que él cada viernes publica un videoblog Ya tiene un rato haciéndolo Pues la constancia lo llevó a ir Yo me acuerdo cuando estaba ahí chavito Todos los días grabando videos Y bueno, pues eso le llevó a que de repente fuera muy conocido Y tuviera más suscriptores Y eso aunado a que tiene un grupo de compas Que le han ayudado a hacer más videos, más creativos Hacer unas series mucho más elaboradas en cuestión de guión En cuestión de historia Pues bueno, ahí tienen a los Mexmen Adultescentes Al Pelusa Caligari Tienen una boy band que se llama Los Niños del Campo También tienen el rollo de animaciones con Soy un Zombie Tienen también la participación a veces del Hyot Que hace ahí un poquito de color con los conciertos en la gente La verdad es que se ha formado un grupo chingón Con diferentes talentos Cada quien en lo suyo es chido Y pues eso lo ha llevado a que Whatever Tomorrow Se convierta en el canal de preferencia Por lo menos de los mexicanos Y de la gente de habla hispana en YouTube Después, en segundo lugar Está un canal de animación Ese tiene un millón ochenta y nueve mil ciento cincuenta y tres suscriptores Ese canal se llama Vete a la Bercha Ese canal, pues es, como le digo, 100% de animación Lo hace un brother que se llama Roberto Darkat Y él, pues, ha hecho estos personajes súper pasados de lanza Con un humor ácido Con un humor cabrosón, ojetón Cagado, muy cagado Hacen estos capitolitos Pequeñas historias, ¿no? Tienen su principio, su fin Rematando con unos chistes También haciendo un poquito de crítica Y pegándole dos, tres pedradas a uno que otro güey Me dicen que este güey hace también algunas conferencias Y pues, la verdad es que está muy padre Ha creado una muy buena empresa En el cual nos da mucho entretenimiento Los señores de Vete a la Bercha Después tenemos, en el número tres Una mujer Ella se llama Kaeli Su canal se llama Kaelike Y ella tiene seiscientos cuarenta mil novecientos ochenta y cinco suscriptores Ella es, de repente, en esta avanzada O en esta, este, modita que se dio de sacar muchos bloggers De muchas personas que se pusieron a grabar Y empezaron a hablar de su vida cotidiana O de temas en específico Hubo muchos hombres que lo hicieron Pero pocas mujeres Y dentro de esas pocas chavas Kaeli es la que más le ha pegado este rollo Por su rollo, digamos que fresco Juvenil Este, sincero Y muy cagado también Le ha metido mucho humor a cada uno de sus videos Y eso lo ha llevado a ser la chava con más suscripciones En YouTube México Se cientos cuarenta mil novecientos ochenta y cinco Y después le sigue otro blogger En el cuarto lugar Está Luisito Rey Él es parte del Whatever Tomorrow Club Pero debido a su rollo histriónico Y que también es un brother creativo Pues él sacó su propio canal Para hacer sus propios videoblogs Él los publica los lunes Y ahora está empezando a hacer videos los jueves De algo que tenga que ver con algo random O un sketch o algo así Y la verdad es que le está pegando muy bien Él actualmente tiene quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos suscriptores Luisito Rey Se ha ganado como gran parte del público También por su sinceridad Él también es chilango Pero no solamente Kaeli, Gabo y Luisito Son chilangos, hacen blogs También el poder del norte Los norteños tienen su representación Con Héctor Leal Sí, Héctor Leal Blogs Se llama su canal Él está en quinto lugar Con quinientos setenta y dos mil Setecientos setenta y dos suscriptores Él, pues lo conocerán Es ese cuate que se pone la gorra para atrás Con la visera para atrás Y yo creo que lo ubican perfecto Y su éxito creo que ha sido Pues también esa sinceridad Y ese marcado toque norteño Con el slang, el lenguaje Los modos y demás Que toda esa parte de la República Mexicana Se ha identificado Y bueno, parte también del centro Y del sur de México Pues también les ha hecho gracia De hecho, hace sus propios shows Me han dicho que hacen como Una especie de stand comedy En algunos bares En algunas partes de México Y pues también le está yendo bien Esos son los cinco canales Más suscritos de YouTube México Y más adelante pues les digo Les platicaré de otros tantos Mientras tanto ¿Qué te parece si te suscribes Acá arribita ya sabes Está el botoncito Para que te llegue la notificación Cada vez que vaya sacando Este tipo de listas Yo soy Rex Montiel Gracias por vernos Bye